La cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quiere encontrar La cachimba de San Juan El que le dan su poncito jamás lo quiere soltar La cachimba de San Juan Se la llevan las mujeres, todas las quieren fumar Porque dicen que les quitan las penas del corazón ¡Sí! ¡Uh! Fuma la cachimba de San Juan La picadora, perfumada, es lo que San Juan le echa Y la última fumada, es lo que más aprovecha Fuma la cachimba de San Juan Pero querrita, es la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan ¡Ay, mira! La cachimba de San Juan Fuma 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 la cachimba de San Juan